¿Qué tal? Soy Héctor Becerra de Justicia para Todos y lo que quiero es decirte y hablarte de los servicios de calidad en materia jurídica. Es muy importante y está en ti totalmente que escojas un buen abogado que te dé un servicio de calidad. ¿Cómo lo vas a notar? Fácilmente. Vas a saber qué derecho te asiste o qué obligación te asiste. O sea, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me afectaría, cuáles son los límites, qué es lo que puedo ver que sea totalmente favorable hacia mis intereses. Esa es una parte de la calidad, pero otra parte muy importante es cuánto me cuesta y además, sobre todo, que me lo van a dar de una forma sencilla de platicar. Porque si me van con tecnicismo no voy a entender nada. Lo ideal es que me lo digan de un lenguaje sencillo y lo entienda. Ayúdate que yo te ayudaré y si puedes, consúltame y búscame.